Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy les voy a explicar cómo utilizar este pequeño botón que nos va a permitir convertir nuestro libro en un PDF de manera automática. Con un pequeño código podemos automatizar cualquier hoja de Excel y convertirla directamente en un PDF. Quédense en este tutorial, vamos a ver el paso a paso. Mi nombre es Eric Avila. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo lo que es este nuevo tutorial. Vamos a guardar esta hoja de Excel con un pequeño botón, que en este caso es una macro. Le damos clic y de manera automática este se nos va a guardar o se va a transformar en un PDF. Este está direccionado a donde tengamos el archivo o el libro de Excel, perdón. Ahí va a estar ubicado ese PDF que acabamos de crear y este va a ser de manera automática esta transformación. Vean, lo voy a borrar. Aquí les tengo este ejemplo del currículo Vitae que hicimos en su momento. Aquí les dejo la descripción para que vayan y descarguen la plantilla de este currículo Vitae por si no han visto este video. Ya que tiene un archivo donde nosotros al momento de querer mandar a imprimir, pues lo queremos guardar de manera tradicional. Es guardarlo en un PDF. Lo mandamos a imprimir y aquí es donde tenemos que colocar el nombre. Vamos a ponerle currículo Vitae, vamos a ponerle Eric. Esta es la manera tradicional, donde lo mandamos a guardar cualquier archivo o hoja de Excel y este queda de manera automática. Aquí está. Con la macro lo que vamos a hacer, voy a borrarlo, es que quede de manera dinámica. Toda hoja que hagamos en Excel, todo lo que estemos elaborados y que se encuentre dentro de la hoja activa, se mande directamente a un PDF. Y también podemos colocarle de manera automática el nombre de cómo queremos que se llame este PDF. Aquí le puse Currículo Vitae Eric. Este es el nombre del PDF. Este lo colocamos con el PDF. Se va directamente, como el archivo lo tengo guardado en el escritorio, ahí mismo se viene el PDF. Y si se dan cuenta, tiene el mismo nombre, Currículo Vitae Eric. Lo voy a borrar. Y si tengo acá otro nombre, por decir, vamos a ponerle ejemplo Eric. Listo. El archivo. Apretamos el botón. Vamos al escritorio. Y vean. Ejemplo Eric. Listo. Entonces, de esta manera, lo hacemos automático. Bueno, vamos a insertar el código. Aquí les tengo la pestaña. Vamos a crear esta pequeña instrucción. La vamos a copiar y les voy a explicar cómo funciona. Vamos a darle Control-C. Vamos a darle clic derecho en cualquier pestaña para que nos diga Ver Código. Yo ya tengo creado un módulo. Aquí está el módulo 1. Aquí vamos a pegar la instrucción de nuestro código de la macro. Esta macro se va a llamar Crear PDF. Y la instrucción que le estamos dando es a través de dos variables. Vamos a darle o asignarle el nombre del archivo. Este nombre del archivo es importante que le demos sobre qué rango va a ser el nombre del archivo. Y de acuerdo al archivo, vamos a regresar aquí a la pestaña Curriculum 1 en la celda AO8. Ahí vamos a colocar el nombre de cómo queremos que se llame nuestro PDF. Entonces, regresamos a la macro. Y aquí es donde ustedes deben colocar sobre qué rango debe ser la asignación de su archivo. En este caso, yo tengo la 8. Y en la ruta del archivo, en esta variable, esta que estoy colocando, es una instrucción de que se guarde todos nuestros PDF que generemos. Vayan y estén junto con el archivo donde tengamos guardado la macro. En este caso, para convertir el archivo en PDF lo tengo en el escritorio. Si lo tuviese en mis documentos, allá se van a ir los PDF de mis documentos. De ahí, le estamos concatenando. Le damos esta diagonal. Otra vez, concatenamos. Y asignamos el nombre del archivo. En este caso, del rango de la A8. Concatenamos. Y le damos la extensión PDF. Y abajo, simplemente, es una instrucción sencilla donde lo guardamos el archivo bajo la extensión de un PDF. Y termina la macro. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a regresar al archivo. Voy a borrar. Vamos a comprobar. Y vamos a darle ejecutar. Vean, apareció el PDF. Ejemplo de Eric. Lo voy a borrar. Ahora, ya tenemos la macro. Vamos a asignar el botón. Ok. Si quieren darle la forma de cualquier ícono que ustedes encuentren en Internet, pueden hacerlo. Vamos a abrir Internet. Y aquí vamos a colocar logo PDF. Y aquí en Internet encontramos cualquier tipo de logos. Y el que ustedes consideren, pueden tomar. Vamos a ver uno diferente. Vamos a colocar este. Vamos a copiar imagen. Regresamos a nuestro archivo. Le damos Control-V. Y vean, aquí tenemos un PDF, una imagen diferente. Bueno, a esta imagen, le vamos a dar clic derecho. Y vamos a darle asignar macro. Como ya tenemos la macro hecha, que en este caso es crear PDF, lo colocamos, PDF. Y le damos a aceptar. Vamos a minimizar todo. Y vamos a comprobar. En el escritorio no tenemos nada. Ya borramos el archivo. Y vamos a darle clic. Regresamos al escritorio. Y vean, ya tenemos el PDF de manera automática. Ahora que si quieren que les avise que ya terminó el PDF, podemos agregarle un mensaje. Regresemos al código. Y aquí voy a agregarle este mensaje. Aquí ya lo tengo directamente el mensaje. Y escribimos MSG Box guardado con éxito. Vamos al archivo. Le damos clic otra vez en el ícono. De manera automática se nos abre un pequeño mensaje. Que el archivo fue guardado con éxito. Aceptar. Así de esta manera podemos enterarnos de que ya se guardó nuestro PDF. Lo voy a borrar. Y vean, otra vez. Guardado con éxito. Regresamos al escritorio. Aquí está. Si queremos este mismo archivo, pero con otro nombre. Vamos a ponerle canal YouTube. Apretamos nuestro botón. Aceptar. Vamos al escritorio. Y vean, canal de YouTube. Y vean que de esta manera podemos hacer cualquier archivo que tengamos en Excel. Guardarlo o transformarlo directamente en un PDF. Espero que les haya gustado este tipo de funciones directas con una macro. Y que nos hacen más productivos al momento de crear plantillas. Déjenme en los comentarios que les pareció este nuevo tutorial. De mi parte sería todo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.